Hola, hoy es un día que estamos al pedo. Pero si siempre estás al pedo, no hay que hacer... ¡Callate, pelotudo! Así que vamos a entrar a tussecretos.com y a ver qué nos cuenta la gente. Pero qué original... ¡Cerrado, Alberto! Mi secreto es que me iré a estudiar mi último año a otro lado y no sé cómo decirle a mi mejor amiga. ¡Ayuda! Y básicamente... Jenny, me voy a estudiar a otro lado. ¡Vení para acá, la concha de tu madre! ¡Vení para acá! 18 años. No me pueden chupar la concha porque me dan cosquillas. Soy un fracaso. Me imagino a la mina como... ¡Pará! ¡Pará! ¡Pará la concha de tu madre! ¡Pará! A ver, este... Me masturbé con un cepillo. Me imagino que con la parte del palo, no con la parte del cepillo en sí. El cual escondí por un tiempo para que usaran el otro. Me daba pena si... Me daba pena si viera a alguien usarlo. Aparte, no sé, creía que se iban a dar cuenta. Cuando menos me lo esperaba, encontré el espejo y el cepillo a un lado, weón. Había sido utilizado por mi madre, carajo. Bueno, espero que lo hayas limpiado, ¿no? Una vez mi hermano estaba aburrido, y yo también. Y mi mamá salió con mi papá, y nos acostamos y le pasé a llevar el... Y le pasé a llevar el pene y me tocó la vagina. Nos miramos y empezamos a besar... ¡Pará! Esto es con tu hermano, déjame leer bien. Una vez mi hermano estaba aburrido y yo también... Ajá. Empezamos a besarnos y nos desnudamos, y él me la chupaba y yo a él... Y después me la metió... Mi secreto es que tengo la concha muy hinchada desde que empecé con mi vida sexual. Y bueno, me volví ninfómana. Ahora solo busco con quién pasarla. Me he metido muchas cosas en la panocha, hasta leche, cepillos... ¿Qué tiene la gente con los cepillos? Mi secreto es que una vez un profesor me violó, y desde entonces adoro la pija. Incluso estoy enamorado de mi abuelo. Y me masturbo a diario viendo videos de aliens. Bueno, este chabón es un pelotudo, es obvio que esto no es cierto. Es obvio, ¿no? Sí. No creo que este chabón se masturbe con videos de aliens. Lo demás me parece normal, totalmente. Este chabón... Este chabón es un capo. Yo lo banco a muerte. Dice... Es que tengo 14 años, y todavía no me crece la pija. Una mina me pidió coger y me da vergüenza. Man. Yo te banco a muerte y me pasa lo mismo. Capito. Ey. Ey. Estoy con vos. Un patito, mirá. Un patito, mirá. Un patito.